Muy buenas a todos, hoy os voy a comentar qué suplementos utilizo yo de manera habitual. Antes que nada quiero hacer una pequeña reflexión. Realmente necesitamos ciertos suplementos si nuestra alimentación del día a día está rica en ultraprocesados, consumimos azúcar diariamente, tenemos unos grandes niveles por ejemplo de ver la televisión o solemos consumir de manera semanal alcohol, etc. Esto lo digo porque en el programa Alimenta tu Meta muchas veces inician conmigo deportistas pues tomando grandes cantidades de suplementos, ya sea por ejemplo zinc, magnesio, cúrcuma, un montón de cosas. Y luego cuando empezamos a analizar su día a día vemos que hay dificultades para conciliar el sueño porque pasan un gran número de horas viendo la tele o por ejemplo los fines de semana beben grandes cantidades de alcohol, digo grandes porque muchas veces no somos conscientes del alcohol que estamos consumiendo y hay gente que me dice no solo bebo el fin de semana y empezamos a sumar igual se bebe dos litros de cerveza a la semana que eso son grandes cantidades y es pues dos cervezas el viernes, dos el sábado, dos el domingo. Ay pero hago mucho deporte. Sí, haces mucho deporte pero también estás consumiendo alcohol y muchas veces se le da un gran poder a ese suplemento y creemos que va a hacer pues milagros en nuestro rendimiento deportivo o en nuestra salud. Por lo tanto yo considero que primero debemos de trabajar nuestra alimentación del día a día y después ya ver qué suplementos te pueden ayudar en función de tus necesidades. Por eso en el programa Alimenta tu Meta lo primero que hago es evaluar esa alimentación y trabajar la alimentación del día a día. Después ya hablamos de suplementos y cómo utilizarlos. Vale, dicho todo esto os cuento qué suplementos utilizo yo de manera habitual aunque quiero deciros que tampoco soy una obsesionada con los suplementos porque muchas veces me voy de viaje y no me lo llevo todo o incluso hay veces que me he ido una semana y no llevo absolutamente nada de suplementación y no pasa nada y a veces incluso el fin de semana que me voy fuera, que me voy con mi familia o lo que sea muchas veces se me olvida, ¿vale? O no me lo tomo todo de manera habitual y no pasa absolutamente nada. Bien, en primer lugar te quiero hablar de la proteína. La proteína es un tipo de suplemento que sí que utilizo. En este caso ahora estoy utilizando esta proteína de HSN. Es una proteína de suelo de leche y es una proteína concentrada, es decir, es un 80% proteína. No es perfecta, es decir, por ejemplo, una isolatada la consideramos de mayor concentración y entonces esa sería un poquito mejor. Pero ya es algo que es bastante buena, ¿vale? Y es la que suelo utilizar. Además la suelo utilizar de sabor neutro. Esto muchas personas vienen a mi consulta y me dicen Andrea, ¿cómo puedes tomar neutro? Vale, pues tomo neutro por lo siguiente. Porque cuando le añaden un sabor, ya sea sabor chocolate, galleta, fresa o lo que sea, lo que están añadiendo son saborizantes y edulcorantes. De esta manera yo la llevo o la utilizo pura, ¿vale? Simplemente sin nada añadido. Y yo le añado el sabor que quieras decir. Por ejemplo, si quiero darle un sabor chocolate, pues me la añado con leche y con cacao puro. O simplemente muchas veces en las mañanas, en mi café con leche, añado un cazo, lo mezclo con copos de avena y listo, ¿vale? No sabe a nada, es decir, no es dulce. Obviamente es proteína, no tiene sabor dulce y no tiene por qué de saber mejor. Pero ¿por qué utilizo esta proteína? Porque por mis necesidades nutricionales, por la actividad física que realizo, me es muy difícil llegar a la cantidad de proteína que necesito al día. Y por eso al menos una vez al día utilizo 30 gramos de proteína. ¿Es un procesado? Esto es una pregunta que me hacéis muchas personas. Sí, si vamos a nivel de procesamiento, sí, es un procesado. Pero es un procesado muy parecido a un yogur, muy parecido a un queso. De hecho, el procesamiento es muy parecido o incluso más leve que realmente el de ese yogur o ese queso. Por lo tanto, esta proteína la consideramos un buen procesado, ¿vale? De hecho, muchas veces la comparamos a esos lácteos, ¿vale? Y no hay ningún problema por utilizar esta proteína. Ya que muchas veces me habéis preguntado, oye, pero no daña al riñón, no. Un daño renal está causado por otras cosas. No se causa por un exceso de consumo de proteína. O sea, tendremos que hacer un exceso muy, muy, muy elevado y la mayoría de deportistas y deportistas de resistencia no llegamos al consumo mínimo de proteína con alimentación natural. Por ejemplo, una pechuga de pollo que pesa 120 gramos solamente lleva 25 gramos de proteína. Y pensamos que es todo proteína muchas veces. Y no, no lo es. Hay otros nutrientes en esa pechuga de pollo. Y muchas veces debemos de tener mayores necesidades que una persona sedentaria. Por lo que la proteína puede ser un buen recurso. El segundo recurso o el segundo suplemento que utilizo son los carbohidratos. Los carbohidratos intra y post-entrenamiento son de gran utilidad. Y para ello utilizo, por ejemplo, bebida isotónica. Esta es la que estoy utilizando ahora, que es la bebida isotónica de Life Pro, ¿vale? Que es algo que me llevo siempre en un bidón o en un softflash en todos mis entrenamientos de carrera. Como sabéis, actualmente solamente estoy entrenando carrera y entrenamiento de fuerza. Además de combinar otros deportes que a veces voy a jugar a pádel o hace unas semanas estuve esquiando, ¿vale? Pero intra-entrenamiento debemos de consumir hidrato de carbono. Y una manera muy fácil y sencilla es con una bebida isotónica. Que nos va a aportar sodio, carbohidratos y nos va a hidratar. Esta de Life Pro podría ser una buena opción. Hay otras marcas, por ejemplo, he utilizado también la isotónica de Fante, que por cierto, os dejo código de descuento. En Life Pro tenéis código con el nombre Andrea Ferrandis y en Fante con código Andrea Ferrandis Fante. En ambas opciones tenéis descuento del 10%. Bien, dicho esto, en los entrenamientos siempre utilizo una bebida isotónica. Además, si voy a hacer entrenamientos más largos, suelo incluir geles deportivos. En este caso y actualmente estoy utilizando los geles de Fante, que como ya he dicho, código de descuento Andrea Ferrandis Fante. En este caso estoy utilizando el de sabor fresa porque es el que más me gusta. Hay sabor también limón o neutro. Y estos son de 35 gramos. ¿Por qué estoy utilizando esto? Porque estoy preparando prueba de media duración. Es decir, actualmente estoy preparando media maratón. Por lo tanto, entrenamientos lo más largo que estoy haciendo es de una hora y veinte o una hora y media, que es lo que me pone mi entrenador, Haruki, que desde aquí les saludo. ¿Vale? Entonces, muchas veces llevo el isotónico y en 500 mililitros tengo aproximadamente unos 40 gramos. Y muchas veces tengo que incluir más. Si el entrenamiento es más largo, por lo tanto, añado este gel. Además, cuando se acerca la prueba deportiva, es decir, cuando estoy cerca de una media maratón, lo que hago es simplemente llevarme agua y probar los geles, ya que en la media normalmente voy a llevar agua y los geles deportivos. No suelo llevar el showflash, ni suelo llevar bebida isotónica para hacer estas pruebas. Simplemente voy cogiendo el agua de los habituallamientos y voy incluyendo el hidrato de carbono. Bien, ¿qué otros suplementos utilizo de manera habitual? Pues actualmente me estoy suplementando con vitamina D. ¿Qué es lo que ocurre con la vitamina D? Bueno, hace dos meses aproximadamente me hicieron una analítica de control, ya que, bueno, os cuento. Este año he tenido ocho crisis de alergia y, bueno, hacía muchos años que no había tenido, 25 años por lo menos, o 30. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en la analítica se me vio un poco justa la vitamina D. Explicándole al médico que era lo que hacía el deporte, etc., pues decidimos hacerme una suplementación con vitamina D. Y específicamente con hidroferol, con cápsulas. ¿Vale? Ya me quedan dos, así que listo, me tomo una cada dos semanas. De todas maneras, una vez termine con este protocolo, continuaré con la vitamina D de manera ya sea semanal o diaria. Toda media no lo he decidido. Pero es algo que voy a continuar tomando, ya que, aunque tenga exposición solar por el lugar donde vivo, que vivo en Valencia, como muchos sabéis, no estamos llegando, no estamos cubriendo nuestra síntesis de vitamina C solamente con la exposición solar. ¿Por qué? Porque utilizamos cremas protectoras, etc. Y la vitamina D está implicada en sistema inmunitario, sistema hormonal y, sobre todo, a mí me interesa por el sistema inmune. ¿Por qué? Porque este año, como ya sabéis que he comentado lo de la alergia, he tenido muchos picos de fiebre, he tenido muchos problemas. Entonces, pues voy a intentar cubrir esta vitamina y desde que me estoy suplementando, la verdad que no he tenido muchos problemas con la alergia sí, que estoy actualmente vacunándome. Bueno, una larga historia, que igual en otro vídeo os lo cuento. La cuestión, que me voy por las ramas. La vitamina D es una vitamina súper importante y que no debemos de tener déficit. Porque está implicada en nuestro sistema inmunal, inmune y un largo, etc. Así que súper importante. Y en muchos casos recomendamos suplementarnos con esta vitamina, aunque los niveles estén normales. Bien, otro suplemento que utilizo es el magnesio. ¿Vale? Tengo las cápsulas ya sueltas que tengo que comprarme. En este caso utilizo el blistinato de magnesio. Utilizo este porque he pasado algunas épocas del año, ya hace grandes meses que no, con problemas para dormir. Esto es por el tema de estrés, no porque tenga una mala higiene del sueño. Por lo tanto, utilizo este magnesio. Ya hablé en otro vídeo todo sobre el magnesio. Varios tipos de magnesio, que hay citrato de magnesio, oxido de magnesio, marato de magnesio. Hay muchos tipos y en función de tus necesidades utilizaremos unas cantidades de magnesio u otras. O un tipo de magnesio u otro. Por ejemplo, yo utilizo este porque me va a ayudar a mejorar mi calidad del sueño. Y lo utilizo por las noches. He de decir que no siempre me lo tomo, que es algo que se me olvida muchísimo. Pero como ya hablé en el otro vídeo, es muy difícil saber si tienes un déficit de magnesio o no. Ya que está almacenado en hueso, además en nuestro torrente sanguíneo. Y está implicado en nuestra contracción muscular y puede prevenir esos calambres que se nos produce durante los entrenamientos. Por lo tanto, yo utilizo este magnesio que me va a ayudar en ambas opciones. Rendimiento deportivo, evitar calambres, etc. Y también me va a ayudar a conciliar el sueño. Lo mismo lo tienes en LifePro y con código de descuento. ¿Vale? ¿Qué más suplementos utilizo? Pues utilizo cúrcuma y pimienta. ¿Vale? En este caso también utilizo la marca LifePro. ¿Por qué utilizo este suplemento? Porque es un antiinflamatorio natural y antioxidante. Como sabéis, hace unos años, bueno, hace unos años no, 2021, vengo de tener una condromalacia. La condromalacia no desaparece, ¿vale? Mejora con entrenamiento de fuerza, es decir, con nuestro cuádriceps, isquio, etc. Soporte la carga para evitar dolor en ese punto o en esa lesión. ¿Vale? La condromalacia rotuliana es una inflamación de nuestro cartílago, ¿vale? Que yo tenía una inflamación de 7 milímetros según la resonancia y además tenía pues una elevación de la grasa de jofa, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que hice durante ese año fue cambiar mi entrenamiento de fuerza con mi entrenador. En este caso lo llevé toda la red de adaptación con Jesús y ahora lo estoy llevando con Haruki, que es mi entrenador. Por eso combino siempre entrenamiento de carrera y entrenamiento de fuerza. Pero además yo me suplemento con esto, que es un antiinflamatorio, cúrcuma y pimienta y me ayuda bastante a evitar ese dolor. De hecho, vengo de esquiar tres días. Además, esquí intenso y grande porque he pillado grandes cantidades de nieve, menos mal. Y no he tenido ningún problema y ningún dolor. No digo que sea por suplementarme, sino que digo que es por entrenamiento de fuerza, suplementación y correcta alimentación. Bien, el último suplemento que utilizo a temporadas, ¿vale? De hecho, ahora hace muchos meses que no lo estoy tomando, pero en muchos deportes de resistencia, muchos deportistas, puede ser bastante interesante. Este suplemento es la ashwagandha, ¿vale? La ashwagandha es un adaptógeno y he hablado de él en un vídeo muy completo, que te dejo aquí enlace al vídeo, que puedes verlo en mi canal de YouTube. La ashwagandha es un adaptógeno, nos ayuda a bajar los niveles de cortisol. Esto en épocas de mucho estrés nos puede ayudar a controlar esto, nos puede ayudar a conciliar mejor el sueño. Y en personas que entrenan a muy alto nivel, en este caso tengo deportistas que son profesionales en el mundo del tenis, en el mundo del pádel y también muchos corredores y algún triatleta también profesional que llevo. Entonces, utilizamos la ashwagandha para controlar esos niveles de cortisol y ayuda a esa recuperación y nos ayuda a mantener el rendimiento deportivo. Bien, estos son los suplementos que yo utilizo. No quiere decir que tú tengas que utilizarlos. Esto es de manera muy individual. De hecho, algunos deportistas miembros llevan otros suplementos también incluidos, como es el caso de vitamina C, en algunos casos también añadimos suplemento de zinc y en algunos casos utilizamos nitrato y un gran etcétera. Solo en este vídeo te quería contar los que yo me tomo y si te podría ayudar o no. Y recuerdo, y que para mí es lo más, lo más, lo más importante, no importa qué suplementos utilices si tu alimentación del día a día es un desastre. Primero hay que evaluar la alimentación del día a día, adaptarla a tu entrenamiento y una vez adaptamos esta alimentación a tu día a día, entrenamiento, tipo de trabajo, gustos, etcétera, ya trabajamos la suplementación y es ese plus que nos puede ayudar. Muchas gracias por estar ahí otra semana más y te recuerdo, inscríbete a mi newsletter que cada martes mando información de valor acerca de alimentación en deportes de resistencia. Muchas gracias por estar ahí otra semana más. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.